Abogado, ¿qué fue lo que pasó? Nos pueden narrar para los micrófonos de Radio Sonora y qué bueno, gracias a Dios que fue localizado con vida, abogado. Muchas gracias a toda la audiencia de Emisoras Unidas. Radio Sonora, abogado. Radio Sonora, Radio Sonora, perdón, y a todo el pueblo de Guatemala por estar pendiente de mi persona. Resulta que venía...